¿Qué tempranito llegaste? ¿A que madruga? Dios lo ayuda. ¿Tú estudiaste? Claro, como tú. En el CNCI puedes estudiar en tan solo seis meses. También encontrarás múltiples opciones y un mejor futuro. Puedes hacer un diplomado... ...o profesional... ...en cómputo... ...inglés... ...negocios... ...y diseño gráfico. Colegiaturas desde 109 pesos semanales. Con equipo Pentium por alumno. Y con reconocimiento oficial. Así que, ¿qué tempranito se inscribe? Tempranito se recibe. ¡Inscríbete hoy!